Bueno, oye, y este, y vamos a continuar con esto de cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Shakira Que no podemos pasarlo de herveciales Pero, ¿por qué no? No, sí, pero no Pero lo subió en Twitter Lo subió en Instagram, en Instagram Tiene la música de Shakira Ok, tiene la música de Shakira Pero, ¿tenemos la letra? Pásenme la letra por ahí Ahí está el video, ¿no? El video, pero si no Ok, a ver, vamos a... Pero, a ver, ¿y el video tiene la letra? Sí A ver, vamos a verlo, porque resulta que Eugenio Derbez, que es un genio este güey, hizo con Alessandra, Alessandra que canta muy bien, cantando la misma canción de Shakira, le quitó la música, la letra de Shakira, y le puso una letra, él, le hizo una letra donde dice lo que todos decimos, que todos los hijos de Eugenio Derbez son idénticos a Eugenio Derbez, que fuerte su ADN, pero también el del, hay gente que tiene el ADN muy fuerte, ponme el video sin la música, y ahí Aislin, Vadir, José Eduardo, todos ellos se parecen harto, yo quería algo diferente, yo me chute el parto, 23 horas hay tanes como tú, igualita que tú, tus genes son de impacto, y por eso están todos igualitos que tú, que chula, que genialidad, y ahí está Derbez atrás, pero está comiendo, está comiendo, o sea, no está mezclando ni nada, está comiendo atrás, es una, es una mesa, Aislin, Vadir, José Eduardo, todos ellos se parecen harto, yo quería algo diferente, me lo chute en el parto, 23 horas pujando, y Aitana es como tú, Aitana es como tú, igualita que tú, si es cierto, no me hubiera fijado que está comiendo, tus genes son de impacto, y es por eso que están todos igualitos que tú, está, está comiendo como un, algo está comiendo ahí Eugenio, de repente se enoja, le hace la mano para atrás, y se va, pues 6 millones ya de reproducciones en este video, fíjate que cuando lo vi llevaba 51 mil, no, ya tiene 6 millones de, de reproducciones, este, este fragmento de este video que, que subió Eugenio Derbez junto con Alessandra Rosaldo, que obviamente está muy bueno, y que solo habla de la genialidad, y, y la magia que, que solo puede tener un Eugenio Derbez, es el sello de Eugenio Derbez, este, este tema musical que hicieron. Es que es un genio, Derbez es un verdadero genio, la, la manera en que, en que el señor Eugenio Derbez hace la, hace las cosas. Ajá, ajá.